Amigos, ¿cómo están? Les quiero contar que ya está la segunda parte del video de Loki del perrito menos válido, discapacitado que llevamos a la veterinaria Si quieres saber qué pasó con él, te invito a que veas la historia en el otro canal, en el de Benji y sus amigos no oficial, en el normal, para que me apoyen viendo los videos por favor, gracias a todos los que nos apoyan y acuérdense que viendo la publicidad nos ayudan a rescatar más animalitos gracias a todos los que han donado y gracias por todo, les invito a ver el video de Loki no les digo que les va a encantar, no lo sé no lo sé si les va a encantar, pero vayan a verlo y ustedes me cuentan